Sobre el tema de las restricciones para las organizaciones políticas, ¿hasta cuándo se les permitió, se les va a permitir los cierres de campaña? No, ya terminó, eso ya, listo. Mañana ya silencio absoluto. ¿Y qué otras restricciones se empiezan a partir de hoy? Hoy día viernes ya no hay ninguna manifestación política, ya están prohibidas. Y a partir de mañana toda la propaganda política y no hay bebidas alcohólicas y el día domingo no hay reuniones de electores cerca de los locales, ¿no? Esas son las restricciones. Con los cambios que hizo la OMP, digamos que va a trasladar a electores a otros lugares donde no votaban antes, ustedes también van a ir a todos estos locales. Exacto, ya hemos coordinado y también a última hora hubo algunos locales que, por ejemplo, en Chulucanas, un local que ya estaba destinado para un colegio por un tema de la posta o algo del hospital de Chulucanas, creo, tuvo un problema donde están los containers para pacientes de COVID, han tenido que usar el colegio que iba a ser local de votación y ahí la salud tiene más prioridad que el tema este, ¿no? O sea, hay que pensar. Entonces se ha mudado el local de votación a otro colegio. Ya le han avisado a los pobladores y yo creo que esas son medidas que se pueden tomar que surgen por fuerza mayor, ¿no? Ahí no puedes hacer nada. A mí me cambió de local, ¿no? ¿Qué es lo que no pueden hacer los electores en el local de votación? Ningún tipo de publicidad y seguir las reglas de sanidad por su propio bien y por el de los demás, ¿no? ¿Y a los personeros qué recomendaciones les dan? A los personeros que también ayuden a los miembros de mesa para que puedan realizar su labor y puedan terminar temprano y así podamos tener un resultado lo antes posible, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias.